¿Qué tal Zarrosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión les traemos el tipo de suelas. Bueno, pues este es un video que he decidido traer en mi retorno otra vez a YouTube, pues he estado muy intermitente, el año pasado estuve muy 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 intermitente, pero pues ya he decidido pues ya retomar la carrera de YouTube. Bueno, este es un video que traemos respecto al tipo de suelas que existen. Sabemos que las suelas son muy importantes, ¿por qué? Porque este tipo de suela te va a ayudar a que tú no tengas lesiones, a que tú no tengas, a que tengas un mejor desempeño, un mejor agarre. Es cierto que pues a lo mejor un zapato profesional te puede dar a lo mejor y las mismas prestaciones que un zapato gama baja, pero yo creo que lo importante aquí es tener una buena suela, la suela idónea respecto al campo en el que vamos a jugar. Bueno, pues contaremos nosotros con cinco suelas, que para mi consideración son las más importantes, puede haber varias, o sea, sí, la verdad sí es un tema muy extenso, pero vamos a tocar el tema de las FG, las AG, las SG, las TORF y hay unas de liga. Hay otro tipo de suelas que también son las MG, que son las mixtas y si quieren después ahorita les vamos platicando. Entonces vamos a empezar primero con la FG. Bueno, Raza, ya estamos en esta toma, pues en esta toma vamos a poder apreciar un poquito mejor los zapatos. Aquí tenemos un zapato normal, tú lo ves por la parte de arriba y dices, pues, ¿qué tiene de especial ese zapato? Bueno, pues esta es una suela FG. ¿Qué significa FG? Son por sus siglas en inglés, que significa FG, que es un suelo para suelo firme. Regularmente este tipo de zapatos tienen la característica que cuentan con de 12 a 13 tacos. Se pueden apreciar son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Estos dos podrían contar como tacos, pues a lo mejor y no tanto, realmente eso sí te van a dar un poco de estabilidad, más bien tracción, no estabilidad. Estos zapatos se recomienda utilizarlos en pasto seco, sobre todo en pasto seco. También se puede utilizar en pasto mojado, pero no es, no es muy, muy recomendable. ¿Por qué? Porque, pues, los tacos no tienen la altura suficiente o el largo suficiente más bien para que se puedan enterrar en superficies húmedas. Para eso hay otra suela especial. También se pueden utilizar en canchas de pasto sintético de última generación y, pues, realmente se deben de evitar utilizar en pasto sintético, de esos que nada más, donde se juega fútbol 7, porque, pues, realmente esa es una superficie muy dura y en campos de tierra. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, o más bien, ¿cuáles son los riesgos de utilizarlos en campos de tierra que se te pueden llegar a tronar? Eso es algo realmente importante, porque, pues, no, eso te puede causar una lesión y eso te puede provocar, pues, algún problema posterior en la rodilla, en el tobillo. Entonces, esto nada más utilicenlos en césped natural duro y seco, sobre todo, y en pastos sintéticos de última generación, que aquí en México casi no hay, sería más que nada como en el campo de Xolos, algo así. Y, pues, esto sería por los, por las suelas FG. Bueno, pues, ahora tenemos los MG o AG. Bueno, esto yo sí los podría catalogar como MG o AG. Realmente, ahorita vemos por qué. Este es un zapato ya antiguo. Este es un ACE, me parece que 15.3. Entonces, este no es un zapato de gama alta como el FG. Pero, vean, esta es una suela AG. ¿Cuáles son las características de esta suela? Bueno, yo la catalogo como MG porque significaría multi-ground, que significaría en español para campos múltiples o para terrenos múltiples. Porque aquí contamos con 2, 4, 6, 8, 10. Diez tacos de una altura realmente, pues, normal. No, ni tan grande, ni tan chica. Pero, al centro, contamos con 2, 4, 6, 8, 10 tacos también con una altura, pues, un poquito menor a los principales. Y después contamos con todos estos tipos de tacos. Si los pueden apreciar, todos esos tacos. Realmente, esta es una suela para pasto, para un pasto sintético. Yo, pues, si lo pueden apreciar, yo lo he utilizado en pasto sintético, por eso la suela está negra. Y no los he utilizado para jugar, simplemente los he utilizado para pelotear, porque es una suela que se acomoda bien. Una de las ventajas es que al ser una suela para pasto sintético, es que al tener tantos tachos, todo el peso del cuerpo se transmite por toda la planta. Lo cual nos ayuda a, pues, que no te lastimen los zapatos. Porque con los zapatos anteriores, al ser un césped demasiado duro, pues, luego se entierran. Que tenga tantos tachos nos ayuda a nivelar la pisada y que, pues, que no tengamos alguna fatiga. Este tipo de tachos se recomienda utilizar en un césped artificial y, sobre todo, pues, se pueden utilizar, yo creo que en cualquier tipo de campo artificial, pero, pues, realmente yo no lo recomiendo en esos que traen solamente, es una capa de concreto y abajo le pusieron una alfombra. Yo creo que no, porque es muy, muy, muy dura. Y, pues, también se puede recomendar para algún campo de tierra. Por lo mismo, ya que la tierra también es dura, pues, eso te van a dar una buena atracción. Si los pueden evitar, evítenlos en césped natural, ya que, pues, también al tener muchos zapatos es una superficie muy desvaladiza. Bueno, raza, ya estamos aquí en Football Emotion. Este, pues, yo como no tengo zapatos con suela SG, que, pues, son unos tacos para césped natural, pero para terrenos húmedos, este, pues, aquí se los voy a mostrar. Bueno, si podemos ver, aquí dice que las botas de fútbol con tacos mixtos SG se utilizan para conseguir máxima penetración sobre el terreno de juego, asegurando el mayor agarre posible, sobre todo en césped natural húmedo o mojado. Esta es la diferencia, ya que, pues, ahorita les voy a mostrar unas fotos como estos zapatos cuentan con, con unos tacos de aluminio, sobre todo, miren, aquí lo podemos apreciar, son zapatos que cuentan con tacos de aluminio, pues, aquí se puede apreciar como son regularmente 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también cuentan con zapatos de, del material de la misma suela, que son 1, 2, 3, 4, 5. Pero, pues, estos, estos zapatos cuentan con un largo más profundo, para que se pueda enterrar perfectamente hacia la superficie húmeda, ya que si no, estos zapatos son muy peligrosos si no los utilizas en este tipo de terreno, ya que al ser un, una suela tan, tan dura, que necesita que, que el suelo esté húmedo realmente para que se pueda enterrar, porque si no, te vas a estar resbalando, vas a tener, vas a sentir la presión sobre, sobre los zapatos. Yo nunca he tenido de aluminio, pero, pero sí he jugado con suelas de 6 zapatos. Y, si nada más vas caminando, cuando te los pones y vas caminando hacia el campo, sientes la presión. Entonces, es muy, es muy incómodo si necesitas realmente que el, que el zapato sea, o más bien que el terreno sea húmedo para que pueda funcionar correctamente. Esto sí no se recomienda utilizarlos para nada en pasto artificial, sobre todo en los que se juega aquí de fútbol 7, y tampoco se recomienda utilizar en campos de tierra, porque es muy probable que te vayas a lesionar, no te va a ayudar a hacer unos buenos giros, te puedes, este, atorar, con lo, con lo largo de los zapatos, pues, te puedes tropezar, y pues, no sé, yo, yo siento que es el, el zapato más peligroso con el que puedes llegar a tener algunas lesiones. Bueno, pues, este es otro tipo de, de suela, esta es una suela igual para, para pastos sintéticos, si se pueden dar cuenta, esta la catalogamos como turf. Esta, pues, nada más tiene muchísimos taquitos, se pueden apreciar, se tienen muchos, muchos taquitos, y esto te va a dar, a darte un, un poco más de tracción. Estos son enteramente para pastos de lleva artificial, sobre todo cuando vas a echar la, la reta en el fútbol 7. Entonces, aquí si pueden apreciar, pues, también se ve, se ve negro por el caucho. Entonces, esta, este tipo de zapatos, los turf, son ideales para canchas de pasto sintético. Entonces, estos también entrarían como un AG, que es para, para césped artificial. Bueno, pues, tenemos en esta ocasión estos zapatos, igual, como se pueden dar cuenta, es un zapato .3, pero, en este caso tenemos una suela de liga. Esta suela de liga se recomienda utilizar en cemento o para, este, canchas de duela. Realmente, pues, si esta las metes en un campo de lleva artificial, es muy probable que, que te vayas a resbalar, sobre todo si esta lloviendo, entonces, cero, cero por ciento recomendable para, para pastos de césped natural, porque es muy probable que te resbales por el tipo de pasto, porque el pasto es muy, muy, muy resbaloso. Entonces, este es un, este zapato, pues, se recomienda utilizarlos en esas superficies. Y, sobre todo, pues, para estos están buenos cuando quieres ir a echar la retalla a la colonia, o cuando quieres ir a, a jugar un ratito. Y, pues, este es un buen zapato, tiene una buena amortiguación. Entonces, se recomienda que tengan una buena amortiguación para evitar lesiones, sobre todo en las rodillas, porque, realmente, el desgaste es muy fuerte. Tú, cuando estás corriendo, pues, todo el, todo el peso te cae sobre las rodillas. Y, pues, ya. Entonces, este es un, este es un zapato con una suela de liga. Se pueden apreciar, pues, realmente es buena. Cuando tú vas, lo sacas a, a las retas, pues, si te, te pone chido, porque, pues, pues, para eso están hechos, ¿no? Entonces, esto no los utilicen en, en otro que no sea para duela, que sería para fútbol sala, o para echar las retas en la calle. Entonces, este es un zapato ideal, con esas suelas ideal para, para echar la reta dominguera, ahí con tus cuates. Bueno, Yerraza, hasta aquí el video de hoy. Estas son las suelas que existen en el fútbol. Realmente son muchos tipos de suelas, porque hay mucho tipo de pasto. Hay que utilizar la suela que es en el, en el césped, que realmente lo, o más bien en la superficie en la que se requiere para evitar lesiones. Esto realmente va a ayudar muchísimo a que tú no tengas lesiones, a que no te chingues la rodilla, pues, a muchas cosas. Entonces, esto te va a favorecer, va a aumentar tu desempeño, ya que no te vas a estar resbalando, ya no vas a, pues, sobre todo las lesiones que pueden ser muy importantes. Y, pues, espero este video les haya gustado, que les haya servido mucho. Y cualquier cosa, cualquier duda, comentario, déjenlo en la cajita de los comentarios, que aquí los vamos a estar leyendo. Y, pues, muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos en otro video, Raza. Bye. Chau. 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 Chau.